Buenas a todos, hoy os traigo otro programa que os puede ayudar cuando tengáis el problema de que no podéis acceder a los archivos que tengáis guardados en una unidad de almacenamiento, ya sea un disco duro, un pendrive o una tarjeta CD, e incluso si los datos han sido borrados. Aunque os recuerdo que en el canal ya tengo otros dos programas de recuperación de archivos, los cuales os recomiendo probar en primer lugar, como el Partition Fin & Mount, que está especializado en recuperar archivos de una unidad que nos pide formatear, y el Test Disk, el cual igualmente nos puede recuperar los archivos de un disco duro cuando no podemos acceder a la unidad de forma normal. Y si esos programas nos han dado resultado, podéis probar con el programa de este nuevo vídeo, el cual además es bastante sencillo de usar, por lo que os explico rápidamente cómo funciona. Simplemente abrimos el programa, y si al abrirlo os sale este mensaje de actualizar, le damos a cancelar, ya que la versión que vamos a usar es esta, que es la que mejor me ha funcionado. En esta primera ventana de aquí se nos pregunta que tipo de archivos son los que queremos recuperar, aunque si no estáis seguros podéis dejar marcados todos, que es lo que voy a hacer yo. Ahora le damos al botón siguiente, y se nos pide que indiquemos en qué unidad están los archivos que queremos recuperar, y si la unidad nos aparece en Windows con su letra correspondiente seleccionaremos esa. Por ejemplo yo ahora podría recuperar archivos de las unidades C, D, E y G, que son las que me está detectando Windows. Pero que ocurre cuando se trata de una unidad que ni siquiera nos aparece su letra en Windows, por ejemplo en mi caso voy a conectar al puerto USB, un pendrive de 32 GB que se ha dañado. Y si os fijáis Windows detecta que se ha conectado un dispositivo, pero no me aparece la unidad, sin embargo si actualizo las unidades en este programa, si me aparece el pendrive, y además me dice que se trata de una partición perdida. Por lo que voy a seleccionar esa unidad, aunque en el vuestro seleccionar la unidad de la que queráis recuperar archivos, que puede ser cualquier otra, así que le doy a donde dice escanear, para continuar. Al hacerlo el programa hace un escaneo rápido, donde ya es posible que encuentre muchos archivos, pero si no es así, habrá que realizar un escaneo profundo, el cual llevará más tiempo según que capacidad tenga la unidad. Por lo que recordad que mientras un pendrive o una tarjeta SD, pueden necesitar de unos minutos para el escaneo profundo, en el caso de un disco duro, pueden ser necesarias incluso algunas horas. Si os fijáis durante el escaneo ya me empiezan a aparecer los archivos que el programa va encontrando, y además en estas opciones de arriba a la izquierda, nos deja ordenarlo según la ruta, el tipo o su fecha, yo normalmente lo suelo ordenar por el tipo, y de ese modo poder buscar rápidamente fotos, vídeos, música, documentos, etcétera, según que archivos esté tratando de recuperar. Por ejemplo si selecciono gráfica, me aparecerán las fotos que se han encontrado, aunque os aviso de que no debéis recuperar los archivos aún, ya que hasta que el escaneo profundo termine, muchos archivos pueden estar todavía incompletos, incluso aunque ya no salgan en los resultados, por lo que tened paciencia hasta que el escaneo finalice. Yo lógicamente he acelerado el vídeo para no haceros esperar, por lo que aquí os muestro el escaneo ya finalizado, y como veis si hago clic derecho en cualquier archivo me da dos opciones, una es vista previa, para si quiero ver de que archivo se trata, algo que sobre todo es útil con las fotos. Y lo más importante por supuesto, también nos sale la opción recuperar, la cual como ya habréis imaginado, es la que debemos de marcar para poder recuperar el archivo, teniendo que indicar a que carpeta de nuestro disco duro queremos copiarlo, y así lo pondremos a salvo. Antes de finalizar el vídeo os comento dos cosas de importancia, la primera es que si con el escaneo rápido del principio no habéis podido encontrar los archivos que buscabais, podéis indicar manualmente que el programa haga el escaneo profundo, presionando este botón de aquí abajo a la izquierda. Además tened en cuenta que no siempre todos los archivos son recuperables, ya que si se han dañado, o parte de su información ha sido sobrescrita por otros datos, el archivo estará corrupto, y por lo tanto aunque lo recuperemos, no podremos abrir el archivo correctamente. Es por eso que cuando tengáis algún problema con una unidad, o si habéis borrado por error algún archivo, es importante tratar de recuperar ese archivo lo más pronto posible, ya que si seguís usando la unidad, se corre el riesgo de que el archivo borrado pueda ser sobrescrito, lo que ya impediría su recuperación. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!